hola un saludo para todos bienvenidos a mi canal creaciones bettina quiero enviar un saludo para daniela quien me pidió que hiciera este tutorial amigas espero te guste como espero que les guste a todos ustedes ahora vámonos con el paso a paso vas a tomar una hoja de 14 centímetros por 19.5 y la vas a doblar en la mitad vamos a medir acá en este lado 8 centímetros trazar la línea en esta parte superior vas a medir 2.5 centímetros y en el medio vas a medir 2 centímetros en esta parte vamos a medir 2 centímetros vamos a hacer acá un vestidito acá vamos a traer esta línea con esta vamos a hacer una especie de triángulo traemos acá el medio y este punto a este lado vamos a hacer una curva vamos a recortar abrimos nos quedaría el vestidito vamos a trazar el vestidito en cartón paja vamos a trazar 2 y vamos a recortar cortamos uno más grande que otro recuerden que ese es para la tapita medimos nos quedaría así ahora vamos a forrarlo con foamy rosado ya este lado estaba forrado forramos en este lado y esta parte vamos a forrar la parte del vestido con foamy rosado y esta parte de arriba con foamy fucsia ahora con foamy vamos a cortar unas tiras 3 tiras de 3 centímetros y 3 tiras de 5 centímetros que sería para colocar alrededor de los vestidos en este colocamos el de 3 centímetros o pegamos y a esta le pegamos el de los 5 centímetros la tira de 5 centímetros nos quedaría así acá lo que hice fue pegar una hoja escribir un mensaje de 15 años y decoré con muñequitos kawai le di aplique brillo con diamantina ahora vamos a decorar esta parte del vestido vamos a coger papel crepe y vamos a cortar una tira de 58 centímetros de larga aplicamos en esta parte silicona líquida y vamos a tomar el papel y vamos a empezar a recoger vamos haciendo princesitos ahora vamos a pegar esto lo hacemos con toda la tira vamos recogiendo y vamos pegando nos quedaría así esta parte la vamos a forrar con el mismo papel del vestido aplicamos la silicona líquida y pegamos hacemos lo mismo con el otro lado aplicamos la silicona y pegamos cortamos acá lo que nos sobre nos quedaría así ahora vamos a coger una cinta de florecitas rosada y fucsia y vamos a utilizar también estas piedras brillantes para pegarle a las florecitas cortamos las flores y esta rosada la vamos a pegar en esta parte llenamos esta parte y con las florecitas fucsia las vamos a pegar en el vestido vamos a llenar el vestido de aplicamos silicona en el centro y pegamos las piedras brillantes nos quedaría así acá ya las pegué por todo el vestido ahora lo que vamos a hacer es si no tienen estas flores vamos a cortar florecitas de foamy lo hacemos con foamy fucsia rosada y las pegamos y les podemos colocar en el centro diamantina en esta parte vamos a darle brillo al vestido para que nos quede bien decorado aplicamos pegante en barra y aplicamos la diamantina puede ser fucsia o plateada nos quedaría así ahora vamos a tomar una cinta de 48 centímetros de largo vamos a tapar acá este recogido que hicimos pegamos una parte de cinta cortamos y esta otra cinta que nos quedó la doblamos en la mitad cortamos y la pegamos a los lados del vestido en este lado y en este otro lado que sería para hacer un moño ahora con foamy vamos a hacer un corazoncito y le vamos a pegar lentejuelas plateadas dibujamos el corazón recortamos aplicamos la silicona líquida y le pegamos la lentejuela ahora vamos a aplicarle brillo a los lados del vestido así nos quedaría el corazoncito hacemos el moñito lo organizamos bien que nos quede bien el moñito cortamos acá lo que nos sobre y aplicamos silicona líquida en el centro del moñito pegamos el corazón nos quedaría así ahora vamos a colocar papel seda picado y vamos a empezar a ubicar los chocolates herches y milky way o los chocolates que te gusten colocamos la tapita ahora vamos a tomar foamy blanco verde y amarillo esto sería para dibujar un gatito kawaii tenemos la cabecita, las orejitas, el cuerpecito acá un medio triángulo para la manito, la colita y una bolita para la otra manita acá vamos a hacer un rectángulo, una bolita y la base donde va parado el gatito los ojitos y la naricita nos quedaría así con marcadores vamos a pintar los ojitos, a delinear la naricita los cachetitos, la base donde va parado el gatito vamos a cortar una bolita que sería para hacer un emofi cortamos acá un rectángulo y vamos a colocar te quiero mucho acá vamos a pegar la carita, delineamos, pintamos los ojitos y le aplicamos una bolita de corrector cuando lo recortemos lo vamos a pegar en un foamy verde y vamos a aplicarle pegante en barra para aplicarle murano al gatito y en esta parte también pegante en barra le aplicamos diamantina fucsia vamos a cortar una tira verde para colocar detrás del muñequito nos quedaría así, ya terminada delineamos acá con fucsia hemos terminado por hoy, manito arriba si te gustó el tutorial, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos, hasta la próxima vamos a ver vamos a ver Gracias.